En sexto lugar sale el rey Herodes, lleva pretal de grapa y su jinete es ese extraordinario jinete, el Tiberio de Ticumana. El aplauso grande para él y la monta número 10. Zapaté, a manos de los pantalones que se caigan, es eso, zapaté, zapaté el bonito. Zapaté, a manos de los pantalones que se caigan, es eso, zapaté, zapaté, zapaté. Gente que no tenga nada que hacer en el ruedo, por favorcito, únicamente caporales de los divinos, recto los laureles allá de Guadalajareo. Y continuamos con nosotros, mi compa, se llama Lice, y suéltame la magia, suena. Hoy no va a seguir esa tensión, ya se prepara la segunda segunda conjunción, anunciada a Tiberio de Ticumana, con todo el corazón, llena de valencia, de espinja, multinacional. Al presidente todo el rey Herodes, es una frecuencia de brazo. Ahí está bajando ya las piernas a los peldaños Mete las manos al petal de grapa Cuarta, jugámonos, aquí viene ¡Empa, ahí quedó! Y el señor Es la fuerza de la victorias Hacen su debut como empresarios y ganaderos esta tarde Y lo hacen al estilo grande Le dan la oportunidad a Tiberio de Ticumán Tiberio de Ticumán con esos arrestos que tienen los grandes jinetes Dicen, denme otra oportunidad para complacer al público y así Tiberio de Ticumán con esos arrestos que tienen los grandes jinetes por permitirme y también al señor ganadero Juan Díaz por permitirme la pregunta a ver si le llegara yo a qué dar o cualquier cosa yo estoy por allá yo le agradezco al ganadero y a toda la gente les pido una disculpa ahí está el aplauso fuerte para Tiberio de Ticumane de Morelos que por la parte abriendo compadre y metiendo a mano como en su casa Tiberio, Tiberio de Ticumane de Morelos hoy está el líder de Ticumane hoy está Tiberio se va y se fue que tal mis amigos de Guerrero del Jaripeo me encuentro con Tiberio de Ticumane hoy le toca porrazo desgraciadamente Tiberio dos veces doble repitido en el toro la verdad que es un toro muy fuerte Tiberio un toro que la verdad está muy difícil ¿cómo sentiste el toro Tiberio? ¿cómo te sentiste hoy en esta tarde que te repiten el toro dos veces? le doy gracias al ganadero por darme esa oportunidad de hacerme quedar en ridículo dos veces yo la verdad lo reconozco yo no soy pieza para el toro ese toro da algo inexplicable yo no supe ni cómo me sacó rápido y solamente quiero mandarles un saludo a toda la raza a toda la raza de Ticumane que me viene a apoyar a la raza que está en Alcanzas también de Ticumane y sin olvidar y sin olvidar a mi gran amigo Omar Castillo, güero de Ticumane donde quiera que esté ni modo me tocó perder gracias a Dios estoy bien enhorabuena Tiberio que te vaya bonito y ojalá regreses a Chicago podamos verte de regreso otra vez con el toro lamentablemente está muy bueno el toro pero que montaste en aquel tiempo me toca, me recuerdo mucho al toro al huracán que al tercer reparo me estrelló lo agarré de las paletas y me estrelló otro, el Cibernético también está duro solamente mi compa güero de Ticumane él los fue ya doma yo no sé qué pasa tal vez necesite retirarme ya estoy viejo no sé no sé qué pasa conmigo no sé qué pasa conmigo no, enhorabuena Tiberio perdiste la batalla pero no perdiste la guerra ojalá Diosito quiera y te siga bendiciendo y te sigamos disfrutando de las montas que has hecho y enhorabuena Tiberio que te vaya bonito carnal y aquí te vemos próximamente gracias gracias Guerrero y otra vez les pido una disculpa a toda la misión que creen mía pero de un modo me tocó perder gracias a Dios estoy bien y ojalá y se vuelva a repetir